Las clases hasta las 8 de la noche Esas horas que dejé de dormir Las farras a las que no me fui Las dificultades que encontré Y la motivación que me ayudó a superarlas Y aquel momento en el que tomé la mejor decisión Más que prepararte para un examen de admisión Te preparamos para alcanzar tus sueños Fundel, tu primer paso a la superación En La Tacunga, Belisario, Quevedo, 191 y Rumiñahui